¿Qué es la arquitectura de Sejima? Kazuyo Sejima es una arquitecta japonesa nacida en 1956. De entre sus numerosas distinciones destaca el premio Pritzker, que ganó en 2010, y que solo han conseguido tres mujeres a lo largo de la historia del galardón. La arquitectura de Sejima se configura en torno a la sencillez y la escala de lo necesario, definida a través de los espacios no independientes. Además, su arquitectura se caracteriza por el orden lineal, por bandas paralelas y el uso compartido de las áreas comunes. Blanca Espigares nace en Granada, España, en 1976. Curiosa y con ansia de conocimiento, desde pequeña se interesó por la mitología griega, sus historias, su cultura y especialmente sus edificios. Movida por esto último, decidió estudiar arquitectura. Su interés por la Alhambra, uno de los monumentos más importantes en España, le llevó a especializarse y a extender sus conocimientos en el mundo de la cultura islámica y su arquitectura. Actualmente, Blanca tiene su propia empresa y se dedica a ser guía turístico por la ciudad de Granada y por otras muchas ciudades de España. Firdaus Usidun es un arquitecto de origen marroquí que pretende alcanzar un crecimiento urbanístico sostenible en el continente africano. Su trayectoria profesional resulta especialmente amplia. Comienza en el año 2001, cuando abre su estudio de arquitectura en Tánger. Luego pasó a ser miembro de la Unión Internacional de Arquitectos y actualmente es la directora de Relaciones Externas e Internacionales en la Unión Africana de Arquitectos. Esta arquitecta sostiene la importancia de construir con sentido, rechazando el modelo de construcción masiva que trata de un negocio especulativo y desierto de valor. Dina Stancheva nació en 1925, en Bulgaria. Pasó su infancia en la capital, Sofía, donde posteriormente desarrollaría la mayor parte de su dilatada vida académica y profesional. Para comprender a esta figura es necesario atender a los aspectos sociales y políticos existentes en la Europa del Este. Mientras que en los países del mundo occidental la mujer tenía un papel cada vez más relevante en el ámbito profesional, en los antiguos países del bloque comunista continuaban sin tener voz ni respeto.